Hola, buenas noches. Decidí hacer este video porque realmente necesito que la gente entienda lo que está pasando con el personal de salud. Este video está hecho por mí solamente, no van a encontrar a otra persona en el medio ni van a escuchar el nombre de otra persona que no sea el mío. Yo soy el doctor Daniel Raúl Metifogo, mi documento es 13.167.229, mi matrícula 13.215 de la provincia de Santa Fe y mi legajo de PAMI 56.890. Lo que voy a hacer en este momento es mostrarle a la gente por qué hay tanta cantidad de gente enferma entre nuestras filas. Olvídense lo que están escuchando, lo que le dicen los medios, que los medios de estas cosas no se ocupan. Se ve que el silencio es como que si no lo hablamos no está. Primero les voy a mostrar lo que dice el decreto de necesidad y urgencia del distanciamiento social. Las imágenes que van a ver a continuación, que es en este mismo lugar, no es la cárcel de Coronda. Este es el lugar en donde duermen los médicos que están de guardia. Esto no tiene ningún tinte político porque no soy político, ni ningún tinte de ningún sindicato porque no estoy afiliado a ninguno. No creo en esas cosas. Soy un profesional de la salud pública, trabajando en PAMI, que si necesito bañarme para ir a mi casa, debo hacerlo en este lugar. Primero observen el espacio que tengo para pasar. Ustedes no saben mi tamaño, pero yo soy muy grande. Esto es el bidet en donde si hay una médica que como tantos días puede estar en su periodo, seguramente ahí se tiene que higienizar. Estos son los barbijos. No, no, crean, esto no es un mosquitero. Es el barbijo que nos dan acá en la institución y dicen que todavía no hay. Lo peor de esto es que quien entrega esto es un colega. Me está molestando decir la palabra colega a quien entrega esto sabiendo lo que va a generar en la persona que lo recibe. Estoy cansado de que hablen de la salud pública como si fuéramos nada. Y les explico por qué. Yo estoy hace muchísimos años en este lugar. Y no me quejé nunca antes porque entendí que era lo que debíamos hacer. Pero ahora tenemos otra cosa. Yo cuando me llamaban acá y sonaba el teléfono, salía de acá y me enfrentaba con un apendicitis, con un infarto o con lo que viniera en la guardia. Hoy me enfrento con algo que puede quitarme la vida. A mí y a todas estas personas que están acá. Esto que les voy a seguir mostrando, esto que ven acá, fue dado por un sindicato. Si hago así, es lo que me protege a mí contra el famoso coronavirus. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se pregunten por qué tantos médicos, tantos enfermeros, tantos mucamos y tantas personas que están en la salud están en estas condiciones, es porque no se entregan los materiales. No me interesa quiénes son, qué política tienen, si vienen a dedos, si son paracaidistas, que la mayoría lo son. Me hago cargo de todo lo que digo. Le dice mi nombre, mi número de documento, mi número de matrícula y mi número de legajo. Hagan lo que se les ocurra. Para enfrentar a este bicho, que ya entró, ya tenemos una colega, que está en esa situación, se van a prender fuego. Y no estoy hablando, ni quiero traer acá ninguna cosa de que está bien, está mal, que los que pusieron, los que no pusieron, en este caso no interesa. Lo que interesa solamente es lo que nos dan para enfrentar a ese virus que todo el mundo sabe que mata porque en el mundo se están haciendo los conteos y es la realidad. En este lugar, se están sub-hisopando a la gente. No están haciendo todos los hisopos que corresponden. O sea, que si tenemos gente que está con su virus y no está con síntomas, ya está contagiando. Lo sabemos, ya lo sabe todo el mundo. Tampoco voy a hablar de lo que parece que ahora descubrieron en el mundo que son los tromboxanos, los leucotrienes, como si nosotros no lo supiéramos. Los que elegimos estar en esta profesión en salud pública, al menos este que está hablando con ustedes, lo eligió porque era lo que correspondía. Podría haber estado en otro lugar, seguramente que sí y seguramente me hubiera desarrollado de la mejor manera, que de hecho lo hice. Los que me conocen lo saben. Esto lo hago no solo por esta persona, lo hago por todos mis colegas que están acá adentro. Lo hago por mi familia, por mis amigos, porque todo el mundo sepa que en este lugar están mandando a morir la gente. Es la realidad. No quiero ser Spiderman como el médico ese de España que está más tiempo haciendo videos que atendiendo en la guardia. No es mi función ni es lo que estoy buscando. No busco un puesto político, no quiero absolutamente nada. Lo único que quiero es que nos respeten, que aprendan de que hay personal aquí adentro que es de mucha valía y que yo para enfrentarme a un COVID que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, no voy a ser Robin Hood. Robin Hood murió en los bosques de Sherwood. Tengo una familia que me espera, tengo gente que me quiere que me espera. No para enfrentarlo con cualquier tema político que encima meten acá. Y a todos los políticos les digo, salvo que sean médicos, están incurriendo también en fallar contra el decreto de necesidad y urgencia que dicen que no tienen que estar en los lugares que corresponden. ¿Qué vienen a hacer acá? No pueden hacer absolutamente nada, salvo mostrarnos los N95 que se ponen en la cara mientras nosotros no los tenemos. Cinco sindicatos, el sindicato médico. Ojalá que esto, alguno de todos ustedes lo pueda entender. No me interesa si llega a Turquía, si llega a la casa de mi mamá, no me interesa este video. Yo quiero saber de que ustedes entendieron de lo que estamos hablando. Les pido perdón a los que voy a molestar porque voy a mandar este video a la mayoría de mis amigos y cada uno sabrá si les parece que lo puede mandar o qué puede hacer con él. No me voy a ir a otro lado del PAMI 2. Este es PAMI 2, Olibe 1159. Porque si voy a otro lugar voy a generar un montón de caras que no quiero que aparezcan. Solo esta. Me llamo Daniel Metifogo y los espero para hablar en lo que quieran, en el nivel que ustedes quieran. Si quieren que me sienten a hablar en el nivel de Harvard o en el que tienen la mayoría que es la Pittman, estoy preparado.